... Buenos días, antes que nada agradecer la asistencia de los diferentes medios de comunicación que se encuentran para escuchar en este caso la presentación del programa Mogante Forma, Formación e Información para las Gestiones Cotidianas y de la Insección Laboral. Este proyecto nace ya como tercer año consecutivo, tras un proyecto que realizamos el equipo de igualdad que presentamos siempre a la subvención que saca el Cabildo de Gran Canaria con respecto al fomento de la igualdad por razón de sexo. Por tercer año, como bien comento, vamos a seguir contando con los compañeros que se encuentran aquí a mi lado, que cada año nos impresiona y conseguimos los objetivos que buscamos en un proyecto como este, que es, en este caso, llegar a la población más vulnerable en el sentido de la necesidad de capacitarlos aún más para la inserción en el mercado laboral de una manera efectiva. Concretamente, este año hemos recibido 15.000 euros, 15.000 euros que irán destinados prácticamente en su totalidad para todo lo que tenga que ver con formación para el colectivo LGTBIQ, para mujeres, para aquellas personas que quieran acceder a estos cursos, que sobre todo nace de la necesidad que esta crisis ha hecho que aún más, desgraciadamente, aumente lo que es la brecha digital. Porque, por poner algunos ejemplos, cuando desde la Seguridad Social o desde el CEPE implementan que una persona que necesite a lo mejor solicitar el ingreso mínimo vital o, en este caso, un subsidio de desempleo, tenga que saber acceder, en este caso, a un ordenador, saber cómo rellenar una solicitud que nunca ha podido hacerlo, en este caso, con los medios digitales, además de, sobre todo, conocer qué es un certificado digital y para qué sirve. Entonces, de estas necesidades que nos hemos dado cuenta y que esta crisis todavía ha hecho que se note mucho más, no nos estamos dando cuenta que estamos dejando una parte de la población, entre comillas, abandonada porque no saben cómo acceder al mundo digital. Entonces, un poco nos hemos, en este caso, centrado en esa parte del mundo digital, además y, por supuesto, la parte de la motivación y capacitar a las personas y empoderarlos, en este caso, y empoderarlas, a las mujeres, para que esa inserción en un futuro en el mercado laboral, debido a las circunstancias que todos sabemos ahora que son complicadas, pues accedan todavía mejor preparados y mejor capacitados para, incluso, poder hacer una entrevista, en este caso, online, una entrevista de trabajo que ahora, pues, debido a las circunstancias, la gente se tiene que enfrentar, incluso, a cómo proceder también a hacer una videoconferencia para cualquier entrevista de trabajo. Entre las diferentes actividades que vamos a realizar, que ya arrancan este mes de octubre y hasta el próximo mes de marzo del año que viene, pues tenemos distintas actividades que yo nombraré, pero, en este caso, los compañeros que me acompañan de la empresa Impulso 7, pues, explicarán, en este caso, a los presentes y a los que nos estén viendo y escuchando, pues, precisamente, de qué van estos cursos para que la gente también un poco se motive y pueda apuntarse a los mismos. Por un lado, tenemos el taller de motivación Emprendiendo el Camino. Siempre, desde que hacemos este tipo de proyectos formativos, creemos, vamos, la base, la motivación de las personas. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, los objetivos que nos pongamos en la vida nos va a costar lograrlo o no lo lograremos, precisamente porque no creemos en nosotros. Y de ahí la importancia de trabajar la base de la motivación de que nosotros podemos y nos lo proponemos. Es decir, quien quiere puede. Y ese es siempre un lema que debemos tener presente todas las personas, precisamente, para conseguir aquello que nos propongamos en la vida. El segundo curso, en este caso, que es las personas LGTBIQ y el acceso al mercado laboral, como saben, si ya de por sí el acceso al mercado laboral es complicado, pues, desgraciadamente, todavía siguen insistiendo, de alguna manera, esas diferencias que establecen simplemente por una persona que se siente, tiene una identidad de género distinto, cuando nada más lejos de la realidad, es como cualquier otra persona que tiene derecho a acceder a un mercado laboral en igual condición que cualquier otra persona. No tiene nada que ver la identidad de cómo uno se sienta. Luego también tenemos la iniciación a la informática e internet, que, como comentaba, es esa necesidad de que la población aprenda, pues, el Word, el Office, encender el ordenador, que aprenda a tener o manejar un correo electrónico, que hoy en día es fundamental para comunicarnos, etc. Luego entramos en otro curso que se llama Trámites y Gestiones Online, que era el ejemplo que yo les ponía al principio, que hoy en día prácticamente todo es online para los trámites de la Seguridad Social, para acceder a la agencia tributaria, para acceder al Servicio General de Empleo o al CEPE. Prácticamente, debido a esta pandemia, todos nos tenemos que comunicar de forma electrónica. Entonces, eso me lo pueden decir a lo mejor a mí, que a lo mejor me manejo mucho o algo, en este caso, con los medios digitales. Pero a una persona que no ha tenido la oportunidad nunca, a lo mejor, de tener un acceso a internet en su propia casa, pues, poder decirle a ese ciudadano o a esa ciudadana, no, mira, es que ahora tienes que solicitar un subsidio o el ingreso mínimo vital, pues, a través de haciendo los trámites online, pues, ya me dirán ustedes lo complicado o lo casi imposible que se le hace, en este caso, a un ciudadano que no accede a, en este caso, a estos medios, pues, realizar una solicitud por medios digitales. De ahí la importancia de este curso, que creo que es ahora fundamental en los tiempos que vivimos y porque el futuro ya está prevaleciendo, que nos tengamos que, con la Administración pública, en este caso, pues, comunicarlo de forma electrónica. Por lo tanto, entendemos que es la parte fundamental también de estos talleres y estos cursos. Luego tenemos el inglés básico para la atención al público, que siempre hemos apostado por este curso porque, como todos saben, el idioma es imprescindible y, sobre todo, en el municipio de Mogán porque, prácticamente, se trabaja en la hostelería y atendemos a muchos extranjeros y el turismo que nos visita y es muy importante, pues, atenderlo, en este caso, con la calidad que merecen. Y luego también tenemos el emprendimiento y el autoempleo, que es un poco también que las personas sepan y sean conscientes de que, por qué no, podíamos probar en montar nuestra propia empresa y, de alguna manera, fomentar aquello que conocemos y, por qué no, meternos en el mundo del emprendimiento y de aquello que yo sé, pues, sacarlo a la luz y poder formar mi propia empresa. Eso es un reto que alguien se puede, de alguna manera, poner y nosotros, con estos cursos, en este caso, los compañeros, pues, les van a enseñar. Y luego tenemos la formación LERMI, que esto es un catálogo de todos aquellos cursos que a cualquier persona le interese, que habrá más de 20 modalidades y que, desde casa, a lo mejor, quien sí se maneja un poquito más que, en este caso, con los medios digitales, pues, lo puede hacer, se puede apuntar y también acceder, en este caso, a esta formación. Por mi parte, ahora le voy a dar la palabra, en este caso, a los compañeros que van un poco a hablar también de cada actividad, a un poco fundamentarla mejor, para que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer y motivarlos a que se animen. Y para apuntarse a estos cursos, en este caso, hay que llamar al 928 15 8800 y las diferentes extensiones que les van a dar información, como puede ser el 5134, 5144, 5147 o 5142, o al 5101. Son las extensiones a las que ustedes pueden llamar, marcando previamente el 928 15 8800 para preguntar sobre estos cursos. Sí es muy importante comunicar que las plazas están limitadas debido, pues, a las circunstancias. Desgraciadamente, solo podemos admitir a nueve personas por curso para cumplir, en este caso, con todas las medidas que nos exigen, porque al final estamos apostando por una... por una formación presencial y consideramos muy importante mantener, en este caso, todo lo que... todas las medidas sanitarias que debemos cumplir para que el curso esté en garantía de éxito y se pueda culminar sin ningún tipo de inconveniente. Esa es un poco la parte, vamos a decirlo así, más triste del proyecto, porque no podemos llegar a todas las personas que quisiéramos llegar. Pero también creo que a los que lleguemos, un bien estamos haciendo con este tipo de proyectos. Ya por mi parte, le voy a dar la palabra a los compañeros para que, en este caso, presenten un poquito más y hablen de las diferentes actividades. Bueno, hola a todas y a todos. Mi nombre es Javi Sánchez, soy el director de Impulso 7. Desde hace ya varios años, pues, trabajamos con el Ayuntamiento de Mogán, al que le agradecemos su confianza. Tania ha desmenuzado perfectamente todos los entresijos del proyecto, ha contado hasta qué es lo que vamos a hacer, así que se lo agradezco, porque eso me lo voy a ahorrar yo. Y sí les voy a explicar un poco el objetivo, o los objetivos que nos planteamos con este proyecto. Lo primero, lo principal, que ya Tania también incidió en su exposición, es que un colectivo que no está motivado es un colectivo que no va a conseguir los resultados. Con lo cual, para nosotros, el punto de partida en cualquier acción que hacemos va a ser siempre motivar. Dedicaremos la puesta en marcha de este proyecto a trabajar con las personas que asistan la importancia de creer que pueden mejorar su calidad de vida, que pueden mejorar su capacidad de empleabilidad. Y en eso vamos a incidir, no solo en el primer taller, que va a ser explícitamente para esto, sino en todo el proceso, en todo el camino que vamos a andar juntos y juntas. El segundo objetivo será informar y asesorar a los participantes sobre cómo hacer una búsqueda activa de empleo, y no solo de empleo, sino también de autoempleo. Orientar las acciones hacia el emprendimiento. En este tiempo que hemos vivido, en el que sí se ha acentuado la necesidad de salvar esa brecha digital, también nos hemos dado cuenta de que muchas personas han ido al paro y se han tenido que reinventar. Yo conozco varios casos concretos de personas que sus empresas han cerrado y ellos se han dado cuenta en ese confinamiento que tenían cualidades y tenían destrezas para desarrollar otras tareas. Y ahora mismo están buscándose la vida de esa manera. También vamos a incentivar la importancia del emprendimiento en este camino tan complicado que estamos viviendo ahora. Hablaremos de las claves del nuevo paradigma laboral. El nuevo paradigma laboral que se nos viene en esta época que estamos viviendo ha quedado bastante de manifiesto. El uso de las tecnologías como un medio para el acceso al mercado laboral es clave. Con lo cual, la alfabetización digital, el aprender a usar las aplicaciones, el saber que la relación con la administración pública va a ser cada vez más orientada hacia las nuevas tecnologías es clave. Y facilitar a las personas usuarias de este proyecto como deben hacerlo, pues será uno de nuestros objetivos también, además de hablarles de otros aspectos que entran dentro de este nuevo paradigma. Lograr la integración de los colectivos LGTBK es importante también porque son un colectivo sensible a la hora de encontrar empleo. Si en general las personas que viven en la exclusión social ya lo tienen complicado este colectivo que además vive un estigma, pues más, pues trabajaremos también qué aspectos son importantes a la hora de conseguir esa integración laboral. Y por último, dar asesoramiento y formación concreta sobre el autoempleo y el empleo. Estos van a ser los objetivos generales que nos vamos a plantear con cada acción formativa y siempre, siempre incidiendo en la importancia de estar motivados y motivadas para la búsqueda activa de empleo. Grosso modo, yo les he contado un poquito cuáles van a ser nuestros objetivos y ahora la compañera Mapi les hablará en específico de cada una de las acciones. Muchísimas gracias a todas y a todos por dedicarnos unos minutitos y sobre todo al Ayuntamiento de Mogán por darnos la oportunidad este año de estar nuevamente aquí. Tanto a todas las personas que aquí trabajan y hacen posible que desde el 26 de octubre y hasta el próximo mes de marzo del año 2021, siempre y cuando todo vaya bien, que estoy convencida de que sí, vamos a llevar a cabo estas acciones. No me voy a repetir demasiado con lo que dicen, sencillamente me encantaría empezar invitándoles. Si eres una persona que tienes la impresión de que estos últimos meses has recibido como si fuera una ola gigante que te ha arrasado como un tsunami, que se te ha caído abajo todo lo que tenías planteado en tu proyecto de vida, que no sabes por dónde arrancar, cómo seguir, te invito a que vengas el 26 de octubre. ¿Vale? ¿Cómo nos pondremos en marcha? ¿Cómo plantearnos nuevos objetivos en esta nueva era que existe? La era digital, la era de la robotización, cómo reinventarnos, cómo si nos hemos convertido en una gran piedra, imaginemos que pongamos ese símil que está completamente rota, cómo nos reconstruimos, nos reinventamos y nos convertimos en aquel maravilloso, en esa piedra maravillosa que puede volver a lucir fuerte a partir del 30 de octubre. ¿Vale? Así que les espero. Recuerden un poco lo que había dicho Tania. Solamente, solo, solamente habrán nueve plazas. Espero que seas una de las primeras. No lo dudes. Llama, inscríbete, porque ahí va a ser el inicio de este camino de modas de forma que les garantizo que va a ser completamente apasionante y que va a poner en marcha claves muy prácticas, muy aplicables al tiempo que estamos viviendo. Prometido. Les espero. A partir de ahí, todo este colectivo, el LGTBIQ, nos vamos a juntar, este grupo de personas nos vamos a juntar y vamos a definir cómo hacer dentro del mercado laboral tener herramientas para hacer nuestros espacios de trabajo más inclusivos. Si te encuentras en esta situación o sencillamente quieres conocer más y poner tu grano de arena y sumar para que esto sea posible, sin duda te esperamos. Será en la fecha del 2 al 4 de noviembre en las instalaciones de servicios sociales de Alguineguín. Y evidentemente también les esperamos. Llamen e inscríbanse, solo nueve plazas. Luego, por supuesto, por favor, aquellas personas que dicen la informática no es lo mío, la informática no es lo mío, sí es lo tuyo. Vivimos ya en un era en el que las personas vamos a comenzar a ser analfabetas por no manejar las nuevas tecnologías. La informática ya se lleva en nuestra mano, nos acompaña, nuestros teléfonos móviles funcionan como ordenadores, pero primero vamos a empezar a usar esos ordenadores, a conocer los sistemas, a bajar todo lo que podamos en la información para que salgan de aquí manejándolo. Y que de aquí a final de año digan, la informática no era lo mío, en la era previa, ahora en la era post, entramos al nuevo año formados, informados, con conocimiento y además con un montón de habilidades para poner en práctica. Les aseguro que no es tan difícil, solo se requiere de práctica. Yo siempre pienso en los deportistas de élite, los deportistas de élite han conseguido ser lo que son porque practican, practican y practican. Pues eso es lo que vamos a hacer en muy grandes formas, no solo te vamos a dar las herramientas sino que nos vamos a poner en marcha. El curso de iniciación en la informática esta vez va a durar desde el día 23 de noviembre desde el 23 de noviembre al 4 de diciembre. Así que llegaremos a final de año, formados, informados y además siendo unos cracks, se los aseguro, solo a nueve plazas. Una vez que ya hayamos aprendido a manejar internet, vamos a dar la posibilidad de que todo el mundo pueda hacer cursos de formación complementaria usando ya el ordenador o utilizando el móvil. Impulso 7 es una empresa de formación que tiene una plataforma online con más de 300 cursos complementarios que nos pueden ayudar a reciclarnos mucho, a estar bien preparados para esta nueva era digital que empieza. Bueno, que empieza no, que ya nos acompaña. Disculpen, que ya nos acompaña. Así que, desde el 1 de diciembre y hasta finalizar el mes de febrero, las personas que se inscriban o que lo soliciten tendrán acceso a esa plataforma de formación. Y ustedes dirán, ¿por qué mes de diciembre? Para tener igualdad de oportunidades, para que todas las personas que se hayan inscrito y hayan hecho un curso de informática puedan acceder, porque ya conocen el entorno de internet, a los cursos de formación online, que son complementarios. ¿De acuerdo? Como decía Tania, no me voy a extender mucho. La gestión y los trámites online son imprescindibles. Tendríamos que tener ya nuestro certificado digital para utilizarlo en nuestro teléfono móvil, en nuestros ordenadores, en nuestras tabletas y desde ahí gestionar todo lo que necesitemos con organismos públicos. Así que, daremos un curso para que aprendan paso a paso y lo manejen al final de la semana todo lo que sería la realización de las gestiones online. Y ese curso se va a implementar desde el 11 al 15 de enero de 2021. En febrero, desde el día 1 y hasta el día 12, contaremos con una profesional excelente que les enseñará todo lo básico para manejar el inglés. Todo lo básico para manejar el inglés. Y si tenemos un nivel ya básico, pues aumentaremos y perfeccionaremos el mismo. ¿Vale? Desde el 1 al 12 de febrero. Y ya por último, en el mes de marzo, es cuando desarrollaremos lo que sería el curso de emprendimiento y autoempleo. Estaremos ya en un nuevo año, con unas nuevas circunstancias, una nueva manera de estar en la economía y ahí veremos cuáles son los conocimientos necesarios que necesitamos para que una idea de negocio vuelva a ser sostenible en el tiempo y en el nuevo paradigma laboral. ¿Vale? Ese curso se va a implementar desde el día 1 al 3 de marzo. Y la clausura de este proyecto se llevará a cabo el día 12 de marzo del próximo año. Y ahí se entregarán todas las certificaciones de todas las personas que acudan. Creo que un poquito más o menos, ¿eh? Sí que me gustaría dejar claro, si me lo permite un momentito, serían lo de las normas de los cursos de asistencia. Miren, tengan en cuenta que Mogante Forma va a ser casi exclusivo. Van a ser un profesional que va a atender en calidad a 9 personas que vengan a las acciones formativas. Por tanto, hay una serie de cuestiones que hay que cumplir y entre ellas, la más importante es la asistencia. Por favor, hemos dado las fechas, los tipos de cursos y pedimos encarecidamente que se inscriban a aquellas personas que tengan la garantía de poder acudir todos los días. No se podrán entregar certificaciones de cada una de las acciones formativas si no se acude al menos al 80% de todas las acciones. Es que sí, que si el curso se va a impartir de lunes a viernes, solo o solamente se podría faltar una vez y por un motivo muy justificado, muy justificado. Enfermedad o otros trámites que fueran imprescindibles y habría que justificarlos. En caso contrario, no se podrían certificar los cursos. Y les rogamos que hagamos uso de la generosidad que el Ayuntamiento les ofrece con esta acción formativa de acudir si verdaderamente puedo. Habría que acudir cumpliendo todas las normas de seguridad que ahora mismo nos piden. Nuestra marcarilla, nuestro gel, vamos a mantener la distancia. El horario de las acciones formativas van a estar establecidas entre las 9 y las 2 del mediodía. Cada vez que ustedes se informen o se quieran inscribir, les dirán que el horario exacto de si terminará la 1 o la 2 en función del número de horas que cada curso tiene. Y la realización de los cursos de formación online es completamente libre, o sea, no será obligatoria para que puedan certificar el resto de acciones o para que reciban la certificación. Se pueden inscribir en una y en otra. Contamos con su compromiso. En este caso es muy importante ya que las clases son limitadas. Su esfuerzo, su constancia, su perseverancia. Y sabemos cómo está la situación en el mercado laboral, pero vamos a plantear alternativas. Por mi parte, comentarte que sabes cuáles son las claves del éxito en este nuevo paradigma laboral, ¿sí? Se las sabe. A que ustedes también, les espero. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, aunque creo que prácticamente se ha dicho todo. La idea precisamente es que prácticamente la mayoría de la gente por los años anteriores que han ido se inscriben desde el primero hasta el último, porque es como un paquete, ¿no? E intentas conseguir todos los objetivos. Cierto es que a lo mejor a cualquier persona le puede interesar ir a un solo curso y si hay plazas disponibles se puede apuntar. Y lo que decía en este caso la compañera Mapi exactamente es que como la oportunidad desgraciadamente son para pocos debido a las circunstancias, pues que aquella persona que quiera venir se responsabilice de que el no venir implica que una persona que realmente quiera se haya quedado fuera. Porque para nosotros esto es importante, es decir, destinar, en este caso, fondos públicos a este tipo de formación, creo que es lo mejor que se puede hacer en vista de lo que bien decía, el paradigma en el que nos encontramos y la era en la que nos encontramos digital. Porque si no, y bien lo definiste, seremos analfabetos que ya, desgraciadamente, muchos lo somos precisamente por no manejarnos, pero que pueden hacerlo sin problema. ¿Y individuos, sobre todo, desempleados? En este caso, siempre, es decir, el objetivo son desempleados, eso no implica que debido a las circunstancias en las que estamos, alguien, como bien decía Mapi, que le ha cambiado la vida a esta crisis y está a lo mejor en un ERTE, ese tiempo, ahora que no le dedica al trabajo, pues a lo mejor es su oportunidad para acudir a este curso, no se le va de alguna manera a dejar fuera por estar en este caso en un ERTE, al contrario, es una oportunidad que pueden aprovechar muchas de esas personas, porque ahora pueden, porque otros años nos hemos encontrado, por poner un ejemplo, que la gente quiere participar, pero al ser anual de mañana, no pueden venir porque están trabajando. Entonces, pues, es a población abierta, puede venir aquella persona que quiera en estos momentos. ¿Y después de ese objetivo? A ver, es el objetivo que se apunta a alguien de fuera, nosotros no le vamos a mirar el empadronamiento precisamente, es decir, no pasa nada, somos un curso abierto, pero el objetivo y por eso apostamos el municipio de Mogán, que espero que otros municipios también apuesten por estos objetivos, pues que venga cualquier persona, no le vamos a cerrar la puerta. Es por orden de llegada, exacto, no hay establecido ningún requisito específico. ¿Se abre en las plazas? Se abre el lunes. ¿El lunes? Vale, pues por nuestra parte, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán pone en marcha el proyecto Mogán Teforma, formación e información para las gestiones cotidianas y la inserción a la vida laboral. Taller motivacional Emprendiendo el Camino, del 26 al 30 de octubre. Las personas LGTBIQ y el acceso al mercado laboral, del 2 al 4 de noviembre. Iniciación a la informática e internet, del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Trámites y gestiones online, del 11 al 15 de enero. Inglés básico para la atención al público, del 1 al 12 de febrero. Emprendimiento y autoempleo, del 1 al 3 de marzo. Formación y learning, del 1 de diciembre al 28 de febrero. Información e inscripción en el teléfono 928-15-88-00, marcando una de las siguientes extensiones. 5134, 5144, 5147 o 5142. La febrero. Cor naranja MAPNAS, CUDA. ¿Quién losений? ¿A qué te deben opinarles? Gracias por ver este.